Ya sabemos dónde están las cosas muertas Esos rostros de asesinos que regresan A explicarnos que jamás hicieron nada No sé bien dónde poner tanta tristeza Hoy tratemos de olvidar tanta mentira No quisiera darte un beso con tal pena Que presientas otra vez esas heridas Destilando su dolor de cosas viejas Mara, mara, mara Mara, mara, mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estrellas Más grandes que el sol Mara, mara, mara Mara, mara, mara Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos estrellas Más grandes que el sol Mara, mara 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 Mara, mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Gracias por ver el video.